Navego por el rap como entre arenas movedizas Pero ya las críticas no me hacen trizas Quizás yo ya vea las cenizas como algo más pasado Y no tengo prisas con gente a mi lado Me sigue sorprendiendo este estado Cada vez que pillo un micro veo un aspecto ralo Y actitudes de envidia hacia mi evolucionado Críticos de MC son los MC retirados Pero ya pasó de todo porque pasa todo Porque haces mi apodo y os jodió que sobre todo Me hubieran llamado la niña precoz El rap en mi ciudad Otros se perdieron en la eternidad Y entre la multitud yo me abro paso Conozco el fracaso y fracasados Y conozco tantos casos que rellenaron su vaso Con un rap escaso y como mis masladillas Sigue mi paso A todo hay que ponerle esmero En esto del rap hay mucho buitre carroñero Espero que siendo lo que quiero Pueda ganar algo y no hablo de dinero No tengo intereses más allá del interés comunitario El egoísmo en la gente ya se nota a diario Es necesario cambiarlo Todo el apoyo a quien quiera puedo darlo Sé que eso no es lo que hacéis todos y de todos modos yo lo hago Todo eso me lo trago Pago por cualquier directo disco que valga la pena Cuando veo desunión es cuando yo me estrago Si alguien te pide algo será porque te mueves y por interés Me ves entre otros y te creces Que pena que tanta autoestima te juegue la rima Y subirás a la tarima Solo a probar los micros No sé, yo creo que me centro Porque ya me quedo sin aliento Ya ves, cuando no falta talento Lo que falta en esto No sé, yo creo que me centro Porque ya me quedo sin aliento Ya ves, cuando no falta talento Lo que falta en esto Sentimiento underground Aunque ponga empeño Sacar o no sacar un LP No me quita el sueño Tengo sueños, me da igual lo que critiques Hacer vibrar locales Hacer que te identifiques Con mis letras que lo flipes No uso tipex, yo asumo mis errores Por creeros mejores, no seréis mejores Ahora todos queréis comeros el mundo Y hace daño en la garganta De aquí a unos años Ese mundo se atraganta Yo, tenlo claro Me lo dice mi corta experiencia Si algo me representa es la paciencia Cargo con 40 kilos de consciencia Y otros 5 de constancia ¿Coincidencia? No, yo le llamo elegancia La pres nacionales respiraron mi fragancia Ya, ahora todo ha cambiado Perdí al haber ganado Muchos se han aprovechado Sin haberme dado cuenta Se unieron a mi lado Salí perdiendo Por ayudar a los demás Hoy no me arrepiento Quizás me agobio Y lo que me hace falta es un suspiro Respiro Y ya todo es distinto Ahora solo me muevo Por laberintos distintos Tinto papeles sin sentido Y tú me escuchas Verdades digo muchas Yo te escucho Cantando este tema Mientras te duchas ¿Qué es lo que pasa en esta ciudad? Rap, humildad, seriedad, mi cualidad Invocada, quien se cree capaz De mirar para atrás Dar la paz Tú dime qué verás Cuando ahora, después de tanto te hundes en miseria Que ya son varios años Esta MC ya suena seria Sería que de errores Yo fui aprendiendo Desprendiendo rap Como hoy lo estoy haciendo No sé Yo creo que me centro Porque Ya me quedo sin aliento Ya ves Cuando no falta talento Lo que falta en esto Es sentimiento No sé Yo creo que me centro Porque Yo me quedo sin aliento Ya ves Cuando no falta talento Lo que falta en esto Yo creo que me centro Yo creo que me centro